Ok, perfecto, ahí está. Pártalo, 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 pártalo usted. Ahí está. Ahí está la partida. Señor, aquí está. Bueno, atentos ahora sí, atentos ahora sí. Y dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y la carta ganadora es... ¡Ay, güey! Llegó Lagunera, la sota de copas. ¿Quién tiene la sota de copas? ¿Quién tiene la sota de copas? Acaba de ganar mil pesotes. Sota de copas, ¿quién la tiene? Sota de copas, la rifa tres, la rifa tres, sota de copas. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. Sota de copas tiene premio. ¿Quién no quiere ganar mil pesos? Si no, nos lo llevamos a la casa. Vamos a ver. Haz tu lado polémico de los chicharrones porque estamos a volar con todos chicharrones. Aguas, 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 aguas. Aguas, 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 aguas. A ver, por eso lo estoy diciendo, por eso lo estoy diciendo, caramba, hombre. De verdad que no puede ser posible. A ver, chequenlo por favor, chequenlo por favor, chequenlo por favor. Chequenlo por favor. Aguas, 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 aguas. Aguas, 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 aguas. A ver, por eso lo estoy diciendo, por eso lo estoy diciendo, caramba, hombre. de veras que no puede ser posible a ver, chequenlo por favor chequenlo por favor, se lleva un tremendo colpaso chequenlo por favor a ver, chequenlo por favor chequenlo con toy chernes aguas, aguas, aguas aguas, aguas ya, ya, segundo esfuerzo ojo, ojo ojo, ojo ojo aguas, aguas, aguas aguas, aguas, aguas aguas, aguas, aguas aguas a ver, por eso lo estoy diciendo por eso lo estoy diciendo caramba hombre, de veras que no puede ser posible a ver, chequenlo por favor chequenlo por favor, se lleva un tremendo colpaso chequenlo por favor a ver, 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 por ahí señores por ahí, comandante si fuera tan amable por ahí comandante por favor comandante a ver mi gente a ver mi gente aguas, 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 aguas aguas, aguas ya, ya, segundo esfuerzo ojo, ojo ojo, ojo ojo, ojo ojo, ojo aguas, 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 aguas aguas, aguas, aguas a ver, por eso lo estoy diciendo por eso lo estoy diciendo caramba hombre, de veras que no puede ser posible a ver, chequenlo por favor chequenlo por favor, chequenlo por favor se lleva un tremendo colpaso chequenlo por favor a ver, chequenlo por favor a ver por ahí señores si por ahí, comandante si fuera tan amable por ahí comandante por favor comandante a ver